Yo me voy a la verga, por favor, si me pueden respetar, pues yo, me encantaría la vida Si os tengo que pegar de hostias, yo os pego de hostias, pero, pero a ver, me gustaría, yo que sé, respetarnos un poquito y tal ¿Vale? ¿Se puede? ¿Se puede hacer eso? ¿Sí? ¿No? Yo, por saber, ¿eh? Yo por saber un poquito, perfecto, muy bien, oye, pues conseguimos aquí una doble kill y ya está ¡Hola, muy buenas a todos chicos y bienvenidos a este nuevo vídeo! Estamos con el bueno de Udyr en la doble, amigos míos, que se está poniendo brutalmente de moda y está dando muchísimo, muchísimo por culo ¿Por qué? Pues porque es un personaje al cual te lo haces 100% tanque y encima te revienta con la ulti Entonces, bueno, con la ulti, recordemos, Udyr es un personaje al cual no tiene habilidad definitiva como tal Sino que te puedes maxear cualquiera de las cuatro habilidades, eso sí, no te vas a poder maxear todas las habilidades Porque básicamente, pues, no hay puntos para ello, ¿vale? Eh, pero bueno, amigos míos, va a estar bastante, bastante fresco, nos vamos a enfrentar en este caso al señor NAR Y lo bueno de Udyr es que tienes un potencial a la hora de poder pusear y hacer daño Que es, de verdad, una absoluta locura Nos vamos a enfrentar, lo dicho, en este caso al señor NAR NAR que va a ser, pues, un personaje al cual se vaya a dedicar muy fuertemente a intentar pokearnos Pero fijaos qué poder de puseo que tenemos simplemente por llevar el Fénix con el señor Udyr, o sea, es que da bastante, bastante por culo Fijaos que por el momento le hemos podido meter la R y le hemos dejado bastante, pues, el culo en carne viva De no ser, de todas maneras, porque esta persona ahora mismo lo que le ocurre es que tiene, pues, muchísima capacidad de poder quitear gracias al tema de su W Si no fuese por, o sea, bueno, por el tema de su ruinita, perdón, no sería, vamos, o sea, ningún tipo de problema De hecho, podríamos abusar muchísimo de esta persona, pero vamos, que tampoco pasa nada Porque fijaos que poquito a poco nosotros, pues, vamos a ir cada vez más y más y más y más y más y más y más arriba O sea que esto va a estar bastante, bastante asqueroso Además de que lo bueno es que tenemos la W La cual nos va a permitir curarnos tranquilamente y sin tampoco demasiado, demasiado problema Entonces esto es algo que a mí, personalmente, me gusta mucho Así que vamos a estar por aquí con un poquito de calma Recordemos que la W ahora mismo, cuando la potenciamos, fijaos que estamos 100% de vida prácticamente Y es que cuando nosotros, pues, potenciamos la W, amigos míos Lo que estamos haciendo es, pues, regenerar muchísima cantidad de salud Además de ponernos un escudo mega, mega tocho Entonces esto es, pues, es algo bastante, bastante XD Las cosas como son, pero bueno Le vamos a ir metiendo por aquí un poquito de daño Muy buenas tardes, caballeros Simplemente quiero estar yo tranquilito Fijaos con la W, ¿vale? Qué tranquilidad y qué formas de poder curarnos más, más heavy O sea que, pues, oye, por el momento, nada, nada mal Además lo bueno es que tenemos el teleport Y que luego, poquito a poco, le vamos a poder meter bastante la pinga en el ojete Y le vamos a hacer, pues, aquí, pues, un poco el amor Porque es a lo que nos dedicamos nosotros, chicos Hacemos el amor, ¿vale? Vivimos por y para eso Así que, pues, bueno, vamos a estar con un poquito de calma Nos vamos curando con la W Ahí estaría perfecto, cuidadito con este muchacho Porque, evidentemente, nos pokea demasiado Pero a pesar del pokeo que nos pueda llegar a meter en el pecho Nosotros, amigos míos, fijaos cómo vamos, ¿vale? Todo, evidentemente, gracias a la W La cual nos permite, pues, regenerar muchísima cantidad de salud O sea que, pero bueno Vamos a ir aquí con la calmita Metamos aquí un poco de damaje Eh, no podemos hacer realmente mucho Ahora mismo contra, contra este pobre men Pero bueno, le enchufamos aquí el guantazo moreno Vamos a estar aquí ralentizando lo máximo que se pueda Ahí estaría perfecto Y ahora, pues, este pobre men Está más done que un done O sea que, bastante, bastante fresco Un gankeo muy, muy, pero que muy, muy bueno Por parte de Rek'Sai Le vamos a pedir aquí un poquito de ayuda A ver si nos permite, pues, echar un cablecillo, ¿vale? Para poder, eh, pusear absolutamente todo esto Porque lo que queremos hacer es pusearlo Y poder volver sin tener que gastar, pues, prácticamente nada, ¿vale? O sea, eso sería lo más, eh, importante para nosotros Así que, pues, nada Vamos a estar con un poquito de calma Lo he dicho, eh, necesito pusear esta oleada gigantesca, ¿vale? Para poder meterlo todo bajo la torre E ir, pues, un poquito más sueltos, la verdad Pero bueno, eh, vamos a meter por aquí la R nuevamente Ahí está Todo lo que sea añadir, eh, daño a la oleada Para que se puse rápidamente Y sin ningún tipo de problema Eh, mejor que mejor Muy buenas tardes, amigo mío Eh, simplemente me quiero ir a tomar por culo Así que, espero que Dios, eh, y la Virgen de Fátima Pues te permita ser feliz Eh, yo me voy a tomar por culo Así que, buenas tardes Aquí ya os digo Lo que debería haber hecho la Rek'Sai Es echarnos un cable En el, en el Hecho de pusear y toda la pesca Eh, simplemente, no sé Ha puseado un par de minions Y, no sé Parece ser que no tenía demasiada idea De lo que tenía que hacer Así que, pues, bueno Oye, ¿qué se le va a hacer? Tampoco se puede pedir Pero saló el mod De igual manera Fijaos que gracias al haber puseado tranquilamente Eh, podemos volver ahora mismo Sin ningún tipo de problema Sin necesidad de gastar el teleport Haciendo que de esta manera Pues podamos conservar el summoner ¿Vale? Entonces esto nos viene muy, pero que muy, muy bien Él ahora se dedica a pusear Y nosotros, pues, llegamos tan Campantes y sonantes Y sin ningún tipo de problema ¿Vale? Entonces, esto Nos hace ir bastante, bastante Fresco Es decir La ulti, por supuesto Cada vez vamos a hacer Más y más y más y más daño Eh, hasta el hecho de que este tío Pues tampoco va a poder Ser feliz en la vida ¿Vale? Nos vamos a maxear, por supuesto También por otra parte ¿Vale? Para que lo tengas ahí en cuenta Nos vamos a estar maxeando La W de segundas Que va a ser la que nos va a dar La capacidad de poder sobrevivir Pero de una manera Bastante, bastante buena Así que le vamos a ir metiendo Por aquí un poquito de daño Al, eh, pobre pana Ahí estaría perfecto Le vamos metiendo, pues, un poquito Eh, el, el pito en el ojal Ahí estaría perfecto Bastante, bastante fresh Y, pues, acabamos con la vida Del señor NAR ¡Sentido! Os preguntaréis ¿Dónde está? El sentido, eh, no está en ninguna parte ¿Vale? O sea, el sentido, eh, no, no lo tienes ¿Vale? Con, con este personaje O sea, es una barbaridad Realmente que tengas la capacidad De hacer este tipo de mierdas Porque vamos tanques Y le hemos evaporizado la vida O sea Es una cosa muy loca Pero bueno Terminamos de pusear ¿Veis? Todo el rato lo mismo ¿Vale? Cada vez que queramos vaquear Le obligamos a este tío A meter todo bajo la torreta Y nosotros, pues, nos vamos tranquilísimos de la vida Hacia nuestra torreta O sea, nos vamos hacia nuestra base Perdón Y volvemos tranquilamente andando ¿Vale? Sin ningún tipo de problema Aviso navegantes ¿Cómo funciona Udyr? ¿Vale? La pasiva de Udyr Lo que hace es el despertar Es decir Cuando tú esta barrita se llena Lo que hace es que puedes reactivar la habilidad Para poder conseguir Pues bonificaciones extra Con esa misma habilidad Si que te sale de los huevos Usalo en esa, ¿Vale? Luego también tienes Tras una habilidad Los siguientes dos ataques de Udyr Tienen velocidad de ataque Y devuelven un 5% del enfriamiento De lo que es la pasiva ¿Vale? Esto también para que lo tengáis ahí un poquito Pues en consideración Porque es importante ¿Vale? Muy buenas tardes, amigo mío Yo te entiendo Y entiendo pues que Usted lo que quiere es un poco de mandingo Está muy bien O sea, yo no le voy a decir que no O sea, si usted lo que quiere es eso Papayón gordo Yo se lo doy, por supuesto O sea, vamos Faltaría más en la vida A ver, mi man ¿Cómo te explico yo? ¿Vale? Que aquí hay cosas que no me están gustando No me están haciendo sentir Pues del todo cómodo Así que por favor Si podemos Yo qué sé Llevarnos bien Yo encantado You are so good El tío se está tilteando De cojones Normal El tío tiene que kitear Y nosotros con Udyr Lo único que estamos haciendo Es correr como unos putísimos locos O sea que pues Es entendible que esta persona Le esté tocando un poquito Un poquito de más la moral ¿No? Por decirlo de alguna manera Fijaos como sube la vida, gente O sea, estáis Estáis viendo eso No tiene puto sentido, ¿vale? Ahora vamos a seguir comentando un poco Qué hacen las habilidades La Q de Udyr Lo que hace es darte velocidad de ataque Y tus ataques Infligen daño físico extra Al golpear durante 4 segundos Además los siguientes Dos ataques En esta posición Infligen daño en función De la vida máxima Que bueno A single target No está nada mal Y luego de despertar Te da todavía muchísima más Velocidad de ataque Casi el doble Y los dos siguientes ataques Lo que hacen es Pues meter rayos Que hacemos un montonazo De daño en función De la vida máxima Entonces esto también está Bastante, bastante fresco La B doble Muy sencillito Te pones un escudo Y además los siguientes Dos autoataques Pues te dan robo de vida ¿Vale? El despertar ¿Qué es lo que hace? Pues bueno El despertar lo que hace Es que te pone un escudo El doble de tocho Restaura ya de por sí Vida Y los siguientes Dos autoataques Obtienen todavía más robo de vida El doble Y restauran muchísima más salud Entonces la B doble Es lo que te hace ser Brutalmente tanque ¿Vale? Un sinsentido Vaya O sea es un sinsentido Pero bueno Le vamos a seguir metiendo Por aquí un poquito de daño Y ahora mismo Nos vamos a ir curando ¿Vale? Que a principio Pues parece que nos hemos quedado En la mierda Pero fijaos Como hemos generado Muchísima cantidad de salud Haciendo que nuestros tradeos Pues sean literalmente La mera verga ¿Vale? La E Velocidad de movimiento Sales corriendo Va disminuyendo a lo largo De los tiempos Y lo que haces es que El autoataque Que pegues con Udir Pues va a stunear ¿Vale? Hasta un total de 6 segundos de enfriamiento Por cada objetivo Al que le demos el guantazo ¿Vale? Es decir Solo le puedes stunear a uno Y luego a los 6 segundos A otro ¿Vale? Y así todo el rato Si activas el despertar Eres inmune a los ceces ¿Vale? Básicamente Entonces para que lo tengas Ahí un poquito En consideración Vamos a volver a utilizar Lo B doble Para poder curarnos Pues parte De esa cantidad de salud Que nos ha quitado la torreta Y luego la ulti Pues lo que hemos visto ¿Vale? La ulti Posición del fénix Lo que hacemos es hacer daño de área Y además ralentizar ¿Vale? Los siguientes dos ataques En esta posición Hacemos daño mágico A los enemigos Dentro de la tormenta Y luego Esto potenciado Hacemos daño ¿Vale? Se libera la tormenta Que ni siquiera tenemos Que perseguir nosotros Haciendo daño En función de la vida máxima Y además ralentizamos Todavía más ¿Vale? Entonces es un poco Cachondeito moreno ¿Vale? Las cosas como son A ver por favor Señor NAR Le voy a pedir un poco De tranquilidad en la vida Si es que puede ser Si no puede ser Pues oye Que se le va a hacer La vida es así ¿Vale? Pero bueno Nos vamos curando Un poquito a poco Vamos muy bien Ya os digo que Todo lo que sea matar Bienvenido sea Entiendo También por otra parte Que no siempre vamos a poder Ir a por el señor A por el señor NAR ¿Vale? Pero bueno Nosotros lo vamos a intentar Que duda cabe ¿Vale? Por supuesto Él va a intentar Dar aquí Pues poronga sabrosa Es lo que tiene que hacer ¿Vale? Es a lo que se dedica Él se dedica a quitear Como un puto enfermo ¿Vale? Es lo que hay Entonces bueno Le vamos a intentar Meter aquí un poquito De amor en barra Utilizamos la W Para poder curarnos Una barbaridad Y ahora mismo El pobrecillo este Pues va a mamar Burger Kangre Burger Así que mi man Muy buenas tardes Perfecto Ok Acabamos con la vida De este pobre hombre Ahí estaría Perfecto Le intentamos stunear Le metemos aquí Un poquito de daño Ahí estaría Le quiteamos Y acabamos con su vida Sin ningún tipo de problema Así que vamos a meter por aquí Algo de damage Y a tomar por culo Conseguimos una doble kill Muy bien jugado por parte De Del señor Bueno de la señorita Rek'Sai Ha jugado bastante Bastante fresco O sea que maravilloso Vamos a meter por aquí La ulti Para poder hacer Un poquito de daño En general Y fijaos que vamos a estar Spameando todo el rato La ulti O sea bueno perdón Las habilidades Vamos a estar spameándolas Todo el rato Para que La pasiva baje Y así desbloquear El despertar Con un poquito más De rapidez Vale Básicamente para tener Muchísimo daño constante Que es lo que Necesitaríamos realmente Vale Nos vamos a ir a tomar por culo Amigos míos Tenemos 2200 de oro Lo cual nos hace pues ser Brutalmente terribles Y fijaos que NAR Es un personaje que está hecho Para pokear Vale en plan de Te va metiendo daño Te mete daño Te mete daño Sale corriendo Vuelve Sale corriendo Vuelve Y así todo el rato En un tirada floja Y nosotros somos Meleas que realmente No tenemos movilidad Como tal Y aun así Le estamos dando La del pulpo Lo siguiente Amigos para que entendáis Un poquito El poder del amor Vale Para que entendáis Un poquito El poder del amor Pero bueno Vamos a poder limpiar Todo esto De una manera Súper sencilla Lo bueno que tiene Udyr Es que es un personaje Súper Súper facilito De jugar Vale Que no requiere Tampoco De 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 una comprensión De juego Terrorífica Vale Ni nada por el estilo Eso no es así Vale Udyr Para nada es así Entonces pues bueno Viene bastante bien Seguimos ralentizando Vamos metiendo por aquí Pues un poquito de chimichanga gorda Ahí estaría Metemos el stun Vamos tanqueando un poquito Reseteamos el agro Y ahí ya pues poco o nada Podemos hacer al respecto Vamos a baitear un poquito Y podemos echar Uy Podemos tocar los cojones Bueno Oye yo que sé Me habría encantado Haber tocado un poquito más El entre huevo moreno Pero bueno Irelia se ha motivado Que flipas Ha dicho Oye pues mira Este es mi momento Podafone Yo voy a por ello Oye pues me ha parecido Bastante feo la verdad Pero bueno Yo que sé La vida La vida Muy buenas tardes Uy me van a pegar La quiteada De mi vida Muy buenas tardes Yo me quiero ir a tomar por culo Joder Vale que es que Basta las tetas la talilla La verdad es que Nos ha traído la ruina Vamos a decir Irelia Don't come top Anymore Please Le vamos a decir A la Irelia Que se quede tranquilamente Ella con sus mierdas Que no nos traiga la talilla Que estábamos muy a gustito Nosotros aquí Con nuestras plantitas Esta Que no hace falta Que venga aquí A traernos la mierda Oye No pasa nada Entiendo que todos Tenemos nuestro problema Nuestro más Nuestro menos De ahí vamos Ningún tipo de problema Pero Oye yo quiero estar Tranquilo A gusto Decente Vale aquí yo En mis mierdas Así que por favor Simplemente vaya usted Pues a sus quereceres Déjeme tranquilo Aunque a lo mejor Ahora consigue matar a alguien No tiene pinta La verdad De hecho tiene pinta De que se va a morir Nuevamente Irelia Amiga mía Parece ser que es un bot Hecho únicamente Para morir Bueno Terrible desde luego Que duda cabe Eso yo creo Que no le cabe La duda A ninguna persona Pero bueno Es lo que hay No sabemos muy bien Donde está Nar Ahora sabemos muy bien Donde está Nar Hola Nar Amigo Que tal Te apetece Que lo hablemos Tiene pinta De que apetecer Como tal No le apetece Realmente O sea es una persona Que solo vive Para tocar los huevos No pasa nada Vamos a respetarle Dentro de lo que Buenamente se puede A ver Sacarías amigo Como te explico yo Que aquí hay cosas Que no me están gustando Porque es que No me está gustando Vale en plan de Por favor Simplemente deje este heraldo Si usted es una persona Pues un poquito Sabes Habrá un poco Sus miras Vale Estese tranquilo Estese a gusto Estese bien Vale decente amigo Sexy Vale Full sexy Full sexy A ver Mi man Yo te entiendo Vale yo te entiendo Y entiendo pues que Tiene que ser sabroso El hecho de decir Buah Le fornico duro No es el caso Vale no es el caso Así que por favor Un poco de decencia En esta vida Sería de agradecer Personalmente hablando Personalmente A mi me haría Pues muchísima ilusión Que quieres que te diga A ver Nar Mi man Todo fresco por casa Si Bueno le pegamos aquí De hostias Hasta luego nar Y ya estaría Y cero problems A ver nar Evidentemente Lo que viene siendo El poder del amor Tú tenerlo No lo tienes Vale Quiero que lo sepas Vale entonces Por favor Simplemente Relaje el colon Sé que es complicado Relajarse en momentos De tensión Pero hombre Yo creo que podemos Llegar a Sabes A un acuerdo Vale Ir hablándolo Tal Con la calma Yo creo que está Bastante fresco A ver Señor Yo simplemente Me quiero Me quiero Yo que sé Quiero pusear todo esto Yo me quiero ir En verdad Vale o sea yo No salgo aquí Que yo diga No me apetece Estar aquí todo el día No no Yo me quiero ir En verdad O sea que Pero bueno Podemos tocarle los huevos A Zacarías Zacarías Mi man Ahí está Bueno ya Que ella haga lo que pueda O no O no hagas nada Bueno yo que sé Oye cada uno Que hace Hace lo que puede Vale con lo que tiene Eh Irelia ¿Qué te parece tirar la torre? ¿Te parece un objetivo Como plausible Algo que tú dices Wow Buena mierda O O O no Yo por saber eh Simplemente Yo es únicamente por saber Eh Que nos mola Vale tiene pinta De que lo que le mola A este man Es quitear como un cerdo Vale como un buen cerdo Entonces eh Bueno a ver Yo que sé No pasa nada Vale cada uno pues Con sus mierdas Pero Ay que feo esto eh Ay que feo esto Bueno vale Pues nada Pues se comió una terrible chimichanga Bueno pues Pues bien Yo personalmente pensé Que de aquí Ya no salíamos con vida Eh pero Coño un contraste Bastante bueno La verdad De decir O sea Coño muy muy fresco La verdad Venga Aprovechemos aquí a pusear Metamos un poquito de daño Pim pam pum Hasta luego Y felices pascuas Caballero Vale tenemos 1600 de oro Muy cerquita de tener El corazón de hielo En nuestra mano O sea que bastante fresco Vamos a pillar primero Eh Pues bueno El broquel glacial este Que nos va a dar Velocidad de habilidades Para poder spamear Bastante mana Y eh Un poquito de De armadura Que nos va a venir Vamos Espectacularmente bien Luego nos haremos La fuerza de la naturaleza Que va a ser brutalmente clave ¿Vale? Porque tienen AP 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 Y NAR Con la W Hace también Cierto daño mágico Que es bastante importante Porque es daño porcentual ¿Vale? Y bueno Y bardo también Que tiene daño Daño mágico Entonces Arrasgos generales Muy importante Hacerse Resistencia mágica Realmente Contra este equipo ¿Vale? Contra este equipo Así que perfecto Venga vamos a utilizar aquí la ulti Ahí estaría Perfecto Fijaos que Es horrible Bueno Disculpadme cuando diga la ulti Es la R Lo que pasa es que estoy acostumbrada A llamarle la R la ulti Y Que me sale así ¿Vale? Pero bueno Que es la ult La R Que es la R ¿Vale? Pero bueno Eso Ya está A ver Por favor NAR Amigo Simplemente déjeme tranquilo ¿Vale? Simplemente quiero estar tranquilo Feliz Eh No sé Viviendo una vida agradable Eh Si puede ser ¿Eh? Si no Pues ya está ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué remedio? En plan de Oye pues la vida La vida es así Pero bueno Eh Te pegamos un stun Ahí estaría A ver mi dude ¿Te parece bien Que lo vayamos hablando? Te parece cojonudo Fijaos ¿Habéis visto como le hemos empezado a bajar la vida En cuanto hemos activado Eh La forma de Fénix? Es un sinsentido De verdad Esto es un sinsentido Es un algo que Carece totalmente de sentido Porque es que además No es solamente que hagamos daño Y muy bruto con la ulti Sino que es que Hacemos Un huevo de daño también Con Lo que es la ejida de fuego solar Que en definitiva Es prácticamente lo mismo ¿Vale? Es prácticamente lo mismo Que la W O sea Hacemos daño de área De quemado Y a tomar por culo Entonces Claro Es una sinergia bestialísima Las cosas como son O sea Es una sinergia titánica Pero bueno Vamos a meter por aquí Un poquito de daño Ahí está Fijaos como vamos cambiando Todo el rato De forma Para poder activar El despertar Lo antes posible ¿Vale? O sea que son Un par de autoataques Y pim pam Un par de autoataques Y pim pam A ver Amiga mía Simplemente Vamos a calmarnos ¿Vale? Creo que nos merecemos Estar calmados Y relajados Así que Por favor Si puede ser Yo tampoco Pido nada Demasiado loco Yo creo ¿No? En plan de No sé Yo creo que son cosas Bastante Bastante asequibles ¿No? Para poder Darnos y tal O sea No sé Me parece un poco feo ¿No? Por parte de los enemigos Muy feo Sinceramente Fijaos lo que sube La vida Y el escudo Que nos ponemos Y lo que dura El escudo O sea Es un sinsentido O sea Es que yo os lo digo Yo cada vez que me sale Un Udyr Top Yo me cago encima Yo me cago encima Porque es como Amigo mío No voy a poder hacer Una puta mierda Literal O sea No voy a poder hacer Una puta mierda Me gustaría jugar al juego Pero Pero no No Aquí me dicen Che Boludo Andate a cagar Y yo Ah Bueno Vale Pues ya está Oye Si eso es lo que me dices Pues ya está Tercer objeto amigos míos Abrazo demoníaco 60 de AP Recordemos que la R Escala con AP La W Escala con AP La W Si tú te haces mucho daño Mágico Mucho poder de habilidad Te vas a curar Un huevazo Y la R Si te haces mucho daño mágico También vas a pegar un huevazo Entonces el abrazo demoníaco Que te da 60 de AP 450 de vida Ni más ni menos Dañar a los enemigos Con habilidades Vale Infligen 1,8% De su vida máxima O sea que Más quemado aún Vale Más encima ¿Qué hacemos con esto? Obtienes 2% De tu vida adicional Como poder de habilidad Entonces es una Retroalimentación Bestial ¿Vale? Bestial Así tal cual Es una retroalimentación Bestial Entonces es un objeto Que te viene Increíblemente bien Con el señor Udyr Así que pues nada Vamos a aprovechar aquí A pusear Vamos a meter aquí Un poquito de daño Utilizamos el despertar Metemos aquí un par De pingazos Ahí estaría Perfecto Nos vamos a ir un poquito Para atrás Ojito Porque La gente aquí Lo que quiere hacer Es tocarnos un poquito El entrehuevo Nosotros no nos interesa Realmente Me voy a quedar por aquí Porque Buenas tardes Ya está Yo me quiero ir Aunque a lo mejor No me quiero ir Me quiero ir Me quiero ir Sí, sí, sí No, no O sea Definitivamente Yo querer Me quiero ir Vale Yo me voy a la verga Ya está Ganamos un poquito De distancia Si alguien nos persigue Le cagamos en la boca Y si no Oye Pues le damos un par de Un par de abrazos Le decimos que Esperamos que le vaya todo muy bien Nos vamos a tomar por culo Y punto Y se ha terminado O sea Y punto Y se ha terminado Pero bueno Vamos a meter por aquí Ya os digo Muchísimo, muchísimo daño Gente O sea Aprovechar a pusear Como unos putísimos locos Ya lo digo Venga Autataque Evidentemente Maxeamos R y W Y luego maxeamos la E Vale Una vez maxeado Estas dos habilidades La E La Q No le damos ni siquiera un punto Porque es que es totalmente inútil Para nosotros O sea Es algo que requiere cero De nuestra atención Vale Entonces esto es importante Vale Porque es que la Q Ya os digo Si no la vas a maxear Solo puedes maxear tres habilidades Y generalmente ofensivo Es la Q o la R No te vas a maxear ambas Vale No te vas a maxear ambas Porque si no pierdes Demasiada capacidad defensiva Vale Y luego de versatilidad Pierdes muchísimo Entonces es mejor tener Una ofensiva Y dos defensivas Vale Porque ya las ofensivas De por sí Pegan un ostión Que no tiene sentido Vale Entonces por eso Principalmente pues Hacemos este tipo de historias Vale De igual manera Yo Quiero decir que Yo supongo que de aquí Poco pueden hacer Sinceramente O sea Pero muy poco pueden hacer Así que le vamos a seguir Metiendo por aquí Un poquito de guantazo Vale Vamos a intentar curarnos Lo máximo posible Y vamos a meter por aquí Pues un poquito de amor en barra Que siempre es importante Y siempre une mucho a las personas Vale Nos curamos un montonazo Con la B doble Fijaos que yo el despertar Lo he utilizado ofensivamente Porque les podíamos matar Muy fácilmente con eso Vale Entonces pues nos venía Realmente bien Muy bien jugado Por parte de Gragas Ha jugado espectacularmente bien Me gustaría pusear Toda esta mierda E irme un poquito para base Si es que se puede Claro está Si no se puede Pues oye No se puede La vida es complicada Vale La vida es difícil Bueno Bardito amigo mío ¡Eh! No me jodas Ese tío es increíble Ese tío es increíble ¡Quiero los 600 pavos! ¡Pim, pim, 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 pim! Ahí está Bueno a ver No son 600 Era un poquito menos Pero bueno Ustedes me entienden ¿Vale? Que por cierto Si os está molando el contenido Y pensáis que de calidad Recordad suscribiros Porque es completamente gratis Y además pues ayudáis muchísimo A seguir creando contenido Así que si os sale de la verga Sabed pues que Oye Muy agradecido la verdad Por sus partes Muy agradecido A ver 56 61 Bueno sí Nos renta Es que estaba pensando Y digo ¿Me compro 150 de vida O me compro 25 de resistencia mágica? Y estaba comprobando Y digo bueno 150 de vida Lo vamos a anotar un pedo Pero claro Ya porcentualmente hablando De 57 A 61% De De Daño Mágico reducido Es una diferencia bastante tocha Porque claro O sea ya es un 4% ahí Que tenemos extra Que Que de puta madre Cosa que el otro pues es 150 más Es nada Son dos autoataques casi Del enemigo O sea que Esto bastante Bastante mejor Pero bueno Enchufamos aquí la ulti Perfecto Muy bien jugado Ahí estaría Hacemos mucho daño Intentamos pokear lo máximo posible Y ahora viene la dragona Hextech La cual vamos a intentar pillarla Como si no hubiese mañana ¿Vale? Como si no hubiese mañana Vamos a pillarla Pero 100% ¿Vale? Le metemos aquí Deos tres al cangrejito Perfecto Pim pam pum Ahí estaría Guantazo Guantazo Fijaos que generalmente Es siempre Un par de guantazos Y cambias de forma Un par de guantazos Y cambias de forma Un par de guantazos Y cambias de forma Porque es esta pasiva ¿Vale? El adiestramiento del monje Que la tienes que aplicar Para poder tener Pues La transformación ¿Vale? El despertar Como lo hemos llamado antes Pues Cada menos tiempo ¿Vale? Simplemente Es que fijaos O sea No hacerlo Es que es troll Es que simplemente es troll No hacerlo es troll Porque es que La cantidad de daño Que tienes con la R Gente Es que haces de área O sea Un 18% casi ¿Vale? De la vida máxima Del enemigo O sea Es que es una locura O sea Es que es simplemente Una locura Con el despertar Pegas unas opciones Que no tienen sentido Y encima Ralentizas muchísimo En área Es que es una barbaridad Entonces tenerlo Cuanto antes mejor O sea Así es De sencillo Cuanto antes mejor Y en el 1 vs 1 Fijaos que Incluso un personaje Como es NAR Que está hecho para Poder joder Muchísimo ¿Vale? Y poder tocar bastante Los cojones Amigos míos El poder de la mandanga Es el poder de la mandanga Y punto ¿Vale? O sea El poder de la mandanga Es maravilloso Me sirve De hecho están ahora mismo Por aquí Dándose de tulazos A mí me la suda Literalmente A mí me la pela Yo vengo aquí A pegar de hostias Perdóneme amigo mío Simplemente me quiero ir A tomar por culo Así que Muy buenas tardes Yo me voy a la verga Por favor Si me pueden respetar Pues yo Me encantado de la vida Si os tengo que pegar de hostias Yo os pego de hostias Pero a ver Me gustaría Yo que sé Respetarnos un poquito Y tal ¿Vale? ¿Se puede? ¿Se puede hacer eso? ¿Sí? ¿No? Yo por saber Yo por saber un poquito Perfecto Muy bien Oye pues Conseguimos aquí una doble kill Y ya está A priori pareciera Que nos fuesen a matar Nada más lejos de la realidad O sea Eso es una acción Totalmente descabellada Por parte de nuestros Enemigos Que se creen Que somos aquí Yo que sé El poder del chichinabo Es el que estamos utilizando No, no amigos míos Aquí tenemos el poder de la mandanga El poder de la mandanga Es el poder de la mandanga Yo lo lamento profundamente Yo sé que hay gente Que no se siente cómoda Con el poder de la mandanga Pero Es que aquí es nuestra religión Lo siento Es nuestra puta religión La vida es así ¿Qué le voy a hacer yo? Bueno Oye A llorar al monte Vamos a aprovechar A tirar esta torre Para dejar más que nada open Lo que es la torreta del inhibidor Dejamos aquí Dejamos el típico ward ¿Vale? Este ward nos va a servir muchísimo Para momentos un poco socorridos ¿Vale? Momentos en los cuales tengamos que Por favor No me lo puedo creer No me lo puedo creer Son cosas que dices Pero vamos a ver 15 años para vaquear Y justo le da tiempo Aquí a los minions A venir ¿Sabes? Es que Qué barbaridad Pero bueno Nos vamos a tomar por culo Pillamos aquí la fuerza de la naturaleza Que fijaos la cantidad De resistencia mágica Que generamos con esto Es una locura ¿Vale? Es algo que nos viene muy Pero que muy muy bien Y vamos a volver andando Para la botlane No vamos a ir No vamos a ir con teleport Perdón Me iba a decir No vamos a ir corriendo No vamos a ir con teleport Porque es un poco tonto ¿Vale? Realmente El ir con el teleport Cuando lo único que vamos a hacer Es farmearnos Una oleada de minions Y lo que nos interesa Es meter presión por bot Mientras tenemos el TP Y si aquí hay que darse de ostras Pues vamos corriendo con el teleport Y vamos Aquí no he ido Porque considero que No se es necesaria Nuestra Nuestra acción Así que Pues para qué me voy a quedar por ahí ¿Sabes? O sea No tiene mucho sentido Tenemos cerca de 4000 de vida Y fijaos Que hacemos un 18,3% ¿Vale? O sea Es que Bueno Hay cosas que pasan ¿No? Hay cosas que pasan Pasas que cosan Amigos Es la vida Y encima del CC Que aplicamos con la ulti Que no es poco Ni de lejos O sea que Está bien Un slow todo el rato constante Más encima un stun Con la E Bueno pues buenas tardes Eh chicos No sé cómo lo vean ustedes Me encantaría seguir hablando de ello Lo único que me interesa ahora mismo Sería Pues estar aquí tranquilamente Yo de panas En plan de Yo tiro el inhibidor Yo me voy ¿Vale? No es nada que esté yo buscando En plan de Lo único que quiero es Pues estar yo tranquilo Llevarme Llevarme bien con todos ustedes Buenas tardes Yo me quiero ir ¿Vale? Y aunque la gente Me inste a perseguirme Bardo amigo Yo Yo te entiendo ¿Vale? Yo sé Porque yo se entiendo a todos Es lo que la gente No 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 llega a comprender Yo les entiendo Entiendo que da por el culo Enfrentarse a un Udyr Y que Te haga este tipo de mierdas Y que se tire una W Y mira cómo sube la vida Pues yo entiendo Que esto da mucho por culo Las cosas como son Es horrible Es horrible Porque tú dices Rito Games Por favor ¿Qué está pasando? Rito Games Esto 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 está balanceado Esto según Según Fuente dos puntos decibeles No está balanceado ¿O qué? Otra W Fijaos cómo sube la vida Bueno Pues bien Todo muy fresco Todo muy balanceado Mucho balance Está muy bien Muy recomendado jugar Udyr Siempre y cuando esté disponible Generalmente la peña lo banea mucho Por lo menos en mi elo La gente dice Mira yo contra esta puta mierda No juego Normal Cosas que le hacen muchísimo counter Darius ¿Vale? Darius en el early Se lo folla Pero que da gusto y susto ¿Vale? Entonces aquí ya Cada uno que lo haga como quiera Ya aquí Bueno Ya vais viendo ¿Vale? Pero si no le queréis banear Pues que Dios se apiade de vuestro tanga moreno La verdad Buenas tardes No pasa ni media Vamos hablando Tal Yo no quiero utilizar la E Rápidamente ¿Vale? Yo lo que quiero es aquí Pues el poder de la chimichanga Pues todos aquí ¿No? El poder de la chimichanga Chicos Siempre es muy importante Yo me quiero ir ¿Vale? Por favor Me quiero ir ¿Vale? Me quiero ir Bueno Acabamos con la vida de Calvarina Y nos vamos a tomar por culo Amigos míos Ahora volvemos Tranquilos Tranquilas Ahora volvemos No pasa nada Compramos un poquito Nos dejamos aquí Todos los dineros Y ahora volvemos Plácidamente A bailar el Waka Waka Gente Porque teniendo El Nashor por aquí disponible Pues hombre Poco o nada ¿No? Pueden hacer los enemigos O sea Bueno El poder de Udyr Super Saiyajin Amigos míos Es lo que toca Eh Perdonadme amigos Eh Voy a dejar que los minions Directamente os vayan a follar la torre Fijaos por qué no le hemos metido la ulti ¿Vale? O sea Bueno Por qué no le hemos metido Ningún punto a la Q ¿Vale? Porque así hemos podido maxear absolutamente todas las habilidades ¿Vale? A nivel 18 Todas las habilidades que íbamos a maxear La Q no la íbamos a maxear O sea que Pero bueno Aquí están amigos míos Pues comiendo un poquito de roda Valle Mariano Pero bueno Amigos y amigas Si os ha gustado el contenido de PSG de calidad Suscribíos para más Y dejadme en los comentarios Que os ha parecido De hecho esto me despido Besitos en el OGT Y nos vemos en el vídeo mañana Les amo Chao chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil